Por afuera Acosta, por adentro quiere Quiroga, tomado por Bersa. Acosta otra vez descarga para que se libere Acosta. Bustos, al arco el Chaca, Bustos... ¡Gol! ¡Gol! ¡De patronato! Siguen cayendo los grandes de la categoría. En Paraná apareció el Chaca Bustos y en cinco minutos patronato uno, ferro cero, Bustos, el apellido del gol. Patronato empezaba a aguantar un poco más la pelota, a tenerla. Vio el hueco, nadie lo encimó a Bustos, tenía toda la posibilidad de este tremendo remate, el zurdazo cruzado que no puede sacar abajo de Giorgi. Se le filtra la pelota en el arranque, patronato. Prueba de media distancia, primer remate al arco, es gol para el local. Quinto gol de Bustos en lo que va del campeonato. La historia es en el área chica, donde la referencia es Miranda. Bustos y un centro, se va a meter Andrade, Bollino también espera, llega Quiroga, ¡Gol! 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 De patronato el goleador Quiroga, la ha metido debajo del arco, patronato 2, ferro cero, en Paraná. Y salió la jugada preparada nomás, ¿eh? De este hombre, de Marcelo Fuentes. Aquí vemos el córner, la peina. Al segundo, entra Quiroga, solo de marcas, nadie es ferro que reacciona, nadie que cierra. Define muy bien, ante la llegada lenta de Navarro, el que más se le aproximó a Quiroga. De Giorgi que nada puede hacer, y en el minuto 21, patronato estira su diferencia. Tocará con Bustos, antes el que diagrama la jugada es Márquez. Sale con el chaca Bustos, otra vez Márquez, la reclama a Costa. Bustos habilitado para el tercero, pegale vos. ¡Va Bustos! ¡Gol! ¡Gol! De patronato, el patrón del sábado. El conjunto de Paraná, otra vez Bustos, en 39 de la parte inicial, patronato comienza a sentenciar la historia. Le gana a Ferro, 3 a 0. Con mucha paciencia, patronato maneja la pelota, la mueve, especialmente por la izquierda, la asegura, hacia atrás, buscando el espacio. Lo consigue Bustos, a él se da en la izquierda, le pega muy bien, rasante, cruzado, ante de Giorgi, seco el remate, da en el arquero, que nada puede hacer. Patronato lo aplasta, Ferro en el arranque. Patronato le gana muy bien. Patronato le gana muy bien.